¡Suscríbete! 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 Yo me puedo llevar a uno solo. ¿Y el otro? ¡Mírele! ¡Mírele! Se llama Beto, el rudo verduzco. ¿Por qué le llaman el rudo? Ya. ¡Dónde vas a las dos del tanto del Curci, verduzco! ¿Lo dejó Curci? El Curci. Debe ser como súper tierno, ¿no? Sí. Algo ahí de eso. ¿Y de dónde te nace eso de la música, boludo? Pues mi papá. ¿Era cantante de un grupo famoso? ¿Era francés? ¿Estás toda resurada? No. No, mamá, me agarré prestado y te lo voy a devolver todo. Entonces solucioná los bozos, no me venden a esa búsqueda mía, ¿está más? Pues si ya sí va a tener que ser, va a ser así Así, que sea así Toma Bueno, es que mi hermanito es un poquito ranchero Un chico le hago para hablar al cuadro con esto, ¿eh? ¿Qué parte es la que no entendés? Pero pues estos chamacos no me salieron buenos más que para el fútbol, ¿verdad? ¿Qué parte es la que no entendés?